Bueno, y a propósito de Happening, podemos conversar un poco, Laura, acerca de cuáles son las iniciativas que tienen para este año. Contar una vez más que Happening surge como un espacio de educación no formal. Nosotras somos docentes y dimos clases muchos años, más de una década, y nos damos cuenta que en el sistema educativo formal hay un montón de pequeños baches, de pequeños lugares a los que no podemos llegar. También salimos como a dar respuesta a eso que pasaba, que tenía que ver con un tema de salud mental, y veíamos a los chicos muy desestimulados. Y al mismo tiempo hay personas que están haciendo trabajos muy loables. En un momento que vivimos, que es una crisis ética, y donde tenemos que abordar a lo mejor todos los aprendizajes para que se conviertan en significativos, nos gusta decir, y con celeridad, porque vivimos en varias emergencias. A abordarlos desde un lugar de inteligencia emocional. Entonces tenemos pequeños dispositivos, pequeños paquetitos, también decimos, que vamos a lanzar en el 2022. Algunos tienen que ver con la inmersión en las lenguas, en muchos idiomas. Lo que te voy a contar hoy, que es lo que me preguntabas, tiene que ver con la alianza con Conduciendo a Conciencia, que es una ONG, que recordarán que hace muchos años un colegio porteño llamado Ecos, iba a hacer una acción solidaria a una escuela rural en el Chaco, y sufrieron un siniestro vial, en donde un camión los invistió, la persona, el conductor del camión estaba borracho, y el otro conductor del colectivo no estaba habilitado. O sea, todas esas irregularidades son muy habituales en nuestro país, es la primera causa de muerte entre los 18 y 35 años, los siniestros viales. Hay una diferencia que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, que siniestro es que se puede evitar, y esto es lo que estamos tratando de hacer, de concientizar y de visibilizar. Volviendo a Conduciendo a Conciencia, ellos se reorganizaron desde el dolor, madres, familiares y amigos, ya que en ese siniestro murieron nueve estudiantes y una profesora, para continuar con lo que los chicos querían hacer, que era primero la solidaridad, que creo que es un poco de lo que partíamos, la inteligencia emocional y desarrollar esta cuestión emocional, y por el otro lado, seguir concientizando y visibilizando los problemas que tenemos en la vialidad. Con lo cual ellos nos van a visitar el 24 de este mes corriente de febrero, para cerrar la temporada con esto que fue un problema. Para nuestra temporada 2022 arrancamos con tragedias y con cosas lamentables y que queremos aprender a evitar. Bueno, a propósito, Nati, de lo que decía Laura, es muy importante, ¿no? Generar la conciencia con gente que ya transitó por este dolor y que quiere compartir esta experiencia para ayudarnos. Sí, totalmente. Desde que iniciamos el camino con Alba y las mujeres representantes de la asociación, coincidimos en la necesidad de replicar el mensaje y estamos muy agradecidas de que hayan confiado en nosotras para representarlas acá en Pinamar y ayudar a difundir este mensaje que aplica a esta comunidad y a toda. Bueno, la actividad del 24 todavía tiene lugar por confirmarse, pero sí podemos adelantar más o menos los ejes temáticos que se van a tocar o cómo va a ser la modalidad. Sí, tenemos una actividad más lúdica y artística en el Festival GO, con un juego con una alfombra de 8x3 que tiene algunas consignas que debe seguir una persona que se va a colocar unos anteojos de realidad virtual que simulan los problemas que pasan físicamente cuando uno está alcoholizado. Así que está buenísimo pasar por el cuerpo y que sea una experiencia sensorial. Así que vamos a estar jugando con esa alfombra y aprendiendo con esa alfombra. O sea, va a ser una suerte de borrachera virtual. Algo así. Está bueno, está bueno como para generar conciencia, ¿no? Sí, directamente con el cuerpo. Y tenemos la idea de cerrar con un numerito musical compartiendo el escenario con la banda que va a estar tocando seguida en el festival. Y por otro lado tenemos una acción más cultural que todavía tenemos que definir el espacio pero que estamos con varias opciones muy interesantes. Así que queremos presentar la muestra fotográfica del fotógrafo Roca de la campaña conocida de Todos Fuimos, Todos Somos y Todos Podemos Ser. Así que eso, más una charla taller de las representantes de la asociación.